Hola, mi nombre es Marisa González, tengo 20 años, estudio Ingeniería en Computadores en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escogí mi carrera porque siempre desde pequeña me llamó la atención lo que eran las computadoras y ya luego más adelante me di cuenta que en realidad lo que más me gustaba eran ambas partes, de software y de hardware, y al investigar me di cuenta que mi carrera era básicamente eso, cómo se relacionaban para que una computadora funcionara básicamente. En un futuro lo que me gustaría sería ser reconocida en el ámbito en el que trabaje precisamente por la creación de algo nuevo que venga a ayudar a bastantes personas para que tengan nuevas oportunidades y retribuir algo a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!